Música ¡Déjame! ¡Déjame! No, no, no me metan las manos que se para otra cosa. Allá, miren, allá donde tenemos alrededor de la calma. Ahí su casa es en la de ahí. Nosotros la vamos a poner ahí afuera. Tenemos una estradita y la vamos a poner ahí. Y se ve grande esa cama. ¡Déjame!